Dilsson con la pelota pegada a sus pies, le dobla a Edu Sánchez, es el que recibe la pelota, ahí está el juvenil, el joven Edu Sánchez, se marcha bien, pisando la pelota, la pone primer palo. En esta campaña, ataca el Sanse, viene Javi Gómez, quiere desbordar por dentro, viene el centro, el último. Nuevamente para el Sanse, el centro, la quiere sacar ahora a Mariano Gómez, le intenta catapultarla hacia arriba a Dilsson, pero no puede, se quiere dar la media vuelta a Raúl, pero le imposibilita esa acciona. Primer cuarto de hora de partido, con el intento ahora por parte del Celta de Vigo en el carril de techo, llega por allí Edu Sánchez, abriga el costado zurdo, aparece Dilsson, le dobla a Edu Sánchez, el balón para este, aquí están los al número 26, la pone al remate, la saca finalmente la defensa del Celta de Vigo. La juega el Badajoz en el costado zurdo, Edu Sánchez, la presión por parte de Carrique, con problemas para sacar el esfrico el Badajoz, la tocó al faro.